Un seguidor me comentó anteriormente en un vídeo la cual me decía que le enseña cómo eliminar la foto de perfil de mi canal de whatsapp Por ejemplo voy a seleccionar este canal, recuerda que ingresas a novedades, dentro de novedades va a encontrar tus estados Y los canales que sigues y los canales que has creado hasta el momento, en este caso tengo algunos canales creados Voy a seleccionar este, ingreso aquí a nuestro canal de whatsapp, obviamente ingreso aquí donde dice el nombre del canal Y bien, nada más le doy click aquí y le doy click donde está el lapicito y yo nada más le daría donde dice eliminar Por otro lado también puedes ingresar a tu canal ahí, puedes darle click donde están los tres puntitos, editar, le das click aquí en la camarita o ahí en la foto de perfil Y también te sale este tachito, la cual me indica que yo voy a eliminar mi foto de perfil Le doy click aquí en este tachito, en este icono de eliminar, dice ahí, dice eliminar foto Le doy un click, dice deseas eliminar la foto de perfil, yo le doy que sí, pues no, porque quiero que se elimine Y listo, ya se ha eliminado la foto de perfil, regreso atrás, regreso atrás, esperemos que se actualice En un momento va a aparecer de color plomito, lo cual me indica que se ha eliminado la foto de perfil de mi canal de whatsapp Ok, como pueden visualizar, demora un poquito para eliminarse, pero sí se elimina amigos, miren, ya le doy click aquí en la foto de perfil Bueno, no está, no, la cual tengo que poner otra foto de perfil, de esta manera hemos eliminado nuestra foto de perfil Amigos, para poder nosotros eliminar nuestra foto de perfil de nuestro canal de whatsapp desde una laptop, desde una PC Nada más ustedes tienen que ingresar a su whatsapp web, obviamente, y aquí van a encontrar estos iconos nuevos que he agregado whatsapp web Y nada más se dirige en donde dice el icono de canales, este es, ingresas aquí en canales Aquí vas a encontrar todos los canales que sigues y los canales que has creado hasta el momento Nada más me dirijo a este canal, por ejemplo, este es mío que he creado, obviamente Le doy un click nuevamente en la foto de perfil del canal, aquí donde dice cambiar icono del canal Te sale una opción que dice eliminar foto, nada más le das eliminar y listo, confirmas Eliminar y listo, se eliminó el icono del canal Ok, va a demorar obviamente para desaparecer, pero ya se ha eliminado la foto de perfil de nuestro canal de whatsapp Fácil y sencillo ¡Gracias!